¿Qué hay en esta caja? La mascota digital que realmente puedes tocar. Muchas caricias se divertirán. Muévalas, tócalas y vuelve a chitar. Si juegas con ellas, más conseguirás. Desliza y con un toque tienes el control. Cuídalas bien y crecerán. Son 15 mascotas en una sola caja. Pitsy, la mascota digital que realmente puedes tocar. De Vulcanita. Ups, ¿eso fue Popó? ¡Gracias!